La Catedral de Sal de Zipaquirá es considerada como la primera maravilla de Colombia. Es el principal atractivo turístico de los extranjeros que visitan la capital, ya que se encuentra hasta sólo 45 minutos de Bogotá. Ahora que se acercan las vacaciones de mitad de año, este majestuoso lugar de 8.550 metros cuadrados es nuestro recomendado para estos meses de descanso. El año pasado, en 2016, cerramos con cerca de 600.000 visitantes. De estos 600.000 visitantes, cerca del 20% son visitantes turistas extranjeros. Cada vez tenemos un posicionamiento más importante internacional. Mucha gente nos conoce afuera. Los turistas extranjeros que vienen a Bogotá siempre preguntan por esa iglesia que se encuentra 180 metros bajo tierra. Desde principios de este 2017, la Catedral de Sal cuenta con una agenda multicultural que busca mostrarle a sus visitantes nuevas culturas colombianas y extranjeras. La agenda multicultural en Catedral de Sal continúa en 2017. Este año vamos a tener países invitados como Perú, México, Brasil, que nos van a acompañar para mostrar toda su riqueza cultural a todos nuestros turistas visitantes. Además, regiones colombianas como el Chocó, Antioquia, Bolívar, que nos van a acompañar. Y sobre todo, Chocó, que es una región de posconflicto que quisimos hacerle un llamado para que todos nuestros turistas conozcan esa riqueza que tiene el Chocó, una riqueza gastronómica, cultural, que todo el mundo debe conocer y que hasta el momento ha sido bastante desconocida. Además de Catedral de Sal, también tenemos otros atractivos muy importantes para compartir en familia, como por ejemplo el Museo de la Salmuera, que cuenta la historia y el proceso de la sal. La ruta del minero, que es tener la experiencia de ser minero por un día. Adicionalmente, tenemos dos atracciones de aventura, uno que es el Canopy, que tiene 210 metros, y el muro de escalar, que es el muro de escalar más alto a cielo abierto de Colombia. Entonces, pues la invitación está para que nos visiten en cualquier momento y sobre todo que puedan compartir en familia qué es lo que quiere Catedral de Sal y nuestro municipio de Zipaquirá.